En el capítulo 93, se dio una de las revelaciones más importantes hasta ahora, cuando se daba una discusión, en por qué, Freezer sería una buena opción. En todas esas charlas que se daban, Whis, aseguraba, que existe un universo, en donde hay un mortal, capaz de vencer a su dios destructor. Y según, Whis afirma, que ese dios de la destrucción, es más fuerte que el propio Whis. En eso, el propio Whis afirma, que solo había perdido contra él, en las vencidas, nada más. Pero aún así, es un detalle a tomar en cuenta, y por supuesto, el candidato de estas suposiciones, es el mismísimo Jiren, que por palabras de Toppo, sabemos que es mucho más poderoso que él. Aunque aún no lo sabemos con certeza. Pero una de las cosas, en la que sí, estoy seguro, es en que no se trata, de ni uno de los cuatro universos, que se salvan de ser destruido. Por el simple hecho, de que la discusión que se producía, era referente al torneo, y las probabilidades de ganar, ya que no tiene caso, hablar de un rival poderoso, cuando ni siquiera tendrán que enfrentarlo. Pero lo único que sabemos de Jiren, es que mientras sus compañeros, están viajando por el universo salvando planetas, este lo único en lo que se le ha visto, es entrenar, en una postura similar, a la de Gohan. Por lo que podemos deducir, que este simplemente, puede ser un tipo Goku, que le encanta luchar con tipos fuertes, pero que no soporta la maldad. Claro que esas son solo meras suposiciones mías. Aunque también podemos tomar en cuenta el universo de la rata, y por esta simple razón. En una información, que se reveló hace tiempo, se dijo que este simplemente, no soporta a Bills, y por los planes que tiene en mente, también puede ser una probabilidad, en que es mortal, se encuentra en ese universo, aunque no lo sabemos del todo. Pero en mi opinión, creo que el más indicado es Jiren, porque también es el que podemos ver pelear contra Goku, en el opening, dándonos una pista, de la posible batalla final. Y quizás también, podríamos considerar al universo 3, aunque no es el más indicado en estas probabilidades, ya que sabemos, por lo poco que vimos, que sus guerreros estaban siendo mejorados, pero de todas formas, quizás Miwisi, también puede ser es mortal, bueno, si es que se lo puede llamar mortal, ya que a simple vista, todos los que hemos visto hasta ahora, son máquinas, aunque quien sabe, quizás si tengan sentimiento como magueta. Y posiblemente, aunque esto es muy rebuscado, cabe la posibilidad, que el opening, nos esté ocultando algo, porque, pongámonos a pensar, en total son 70 guerreros, a excepción de los 10, del universo 7. Y entonces, porque mostrarnos la posible batalla final, antes de que empiece este torneo, podemos deducir, que un guerrero, que no es Jiren, está oculto por ahí, a la espera de que empiece el torneo. Aunque como les dije, es demasiado rebuscado, y quizás solo se trate del marcianito. Pero bueno, que dicen ustedes, creen que se trate del marcianito con esteroides, 100% real no fake, o quizás, hay algún otro guerrero, capaz de barrer los suelos, hasta con Goku, y Vegeta juntos. Recuerda dejar tu opinión, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosaful.